Quisiera nunca haberte conocido Ni jamás haber probado de tus besos Quisiera haber nacido en otro siglo Y así evitar el daño que me has hecho Quisiera repetir ese pasado Que dejó tantas heridas en mi alma Para no cometer en mis duelos Y así evadir cada una de tus trampas Pero ya es muy tarde, el mal ya está hecho No ha sido en tu vida, solo tu desecho Que después que te divierte lo abandonas Hoy sin remordimiento dices que te deje sola Y para colmo de mis males Solamente Dios sabe Lo mucho que te quiero y lo que te he defendido La gente me juraba No me convenía Si tú no eras buena Yo que no creía Pues a mí no me importaba Porque yo me soñaba Toda mi vida junto a ti Mientras tú te reías de mí Ahora me doy cuenta Que en ti no hay inocencia Tienes corazón de piedra Pues no me importaba Pues no me importó hacerme sufrir Pero ya es muy tarde, el mal ya está hecho No ha sido en tu vida, solo tu desecho Que después que te divierte lo abandonas Hoy sin remordimiento dices que te deje sola Y para colmo de mis males Solamente lo sabe Lo mucho que te quiero Lo que te he defendido La gente me juraba Que no me convenía Si tú no eras buena Yo que no creía Pues a mí no me importaba Porque yo me soñaba Toda mi vida junto a ti Mientras tú te reías de mí Ahora me doy cuenta Que en ti no hay inocencia Tienes corazón de piedra Pues no te importó hacerme sufrir ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.